La demencia significa deterioro de la capacidad cognitiva. Es causada por la pérdida de células nerviosas en el cerebro. Es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple, que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales muy diversos, y que también implica cambios en la personalidad del sujeto. No son una consecuencia natural del envejecimiento. Las demencias tienen una base orgánica. Estas se clasifican como globales o focalizadas, y dentro de estas últimas, corticales o subcorticales. Algunas enfermedades orgánicas que llevan a la demencia son la enfermedad de Alzheimer's, la enfermedad de PIC, la enfermedad de Jacob, cuerpos de Lewy, Parkinson's, Huntington's y la demencia vascular, entre otras. Las primeras cuatro son demencias corticales, y se caracterizan por la presencia del síndrome afaso-apractoagnóstico. Parkinson y Huntington se clasifican como demencias subcorticales, representadas por algunos síndromes extrapiramidales, a inenlentecimiento de las funciones superiores y disminución de la motivación. Y por último, la demencia vascular, que es considerada una demencia global y su deterioro se produce de manera escalonada. Según la clasificación etiológica, el 50% de las demencias están causadas por la enfermedad de Alzheimer's, siendo esta la mayor causa de demencias. Le siguen las demencias vasculares con un 15%. Cuando se encuentran la enfermedad de Alzheimer's y la demencia vascular juntas, se las denomina de patología mixta y representa a un total del 22% de las demencias. El otro 13% está representada por otras enfermedades, tales como la de PIC, Parkinson, cuerpos de Lewy, entre otras. Siendo Alzheimer la causa más frecuente de demencia, comenzaremos explicando esta. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. En esta enfermedad existe una pérdida masiva de neuronas. Hay dos proteínas que participan de este proceso. Una es la proteína amiloide, que forma placas neuríticas, acumuladas alrededor de la neurona. Se cree que estas son tóxicas y provocan la muerte de la neurona. Y la segunda proteína es la tau, que forma unos ovillos neurofibriales, que son formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones, a nivel neuronal, comienzan generalmente en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos, a través de los años, deterioran el hipocampo, haciéndolo cada vez más difícil el formar memorias nuevas. Luego, estas placas y ovillos progresan a distintas áreas del cerebro, matando más neuronas y comprometiendo funciones. Del hipocampo, pasan a la región cerebral donde se procesa el lenguaje. Y cuando eso pasa, es cada vez más difícil encontrar la palabra correcta. Luego, al progresar a la parte frontal del cerebro donde reside el pensamiento lógico, gradualmente la persona pierde capacidad para resolver problemas, encontrar conceptos y planificar. Luego, las placas y ovillos pasan al área cerebral donde se regulan las emociones, y el sujeto pierde el control sobre sus sentimientos. Al avanzar, afecta el área donde se procesan los sentidos, desorientando así a la persona con respecto a lo que ve, escucha y huele. Finalmente, toma los recuerdos más viejos, almacenados en la parte occipital de la cabeza. En este momento, la persona no recuerda quién es, ni su historia familiar. Ya en las últimas etapas, la enfermedad compromete el balance, la coordinación, la respiración y, finalmente, el corazón. Este proceso, desde olvidos a la muerte, toma aproximadamente de 8 a 12 años. Aquí vemos una imagen de atrofia cerebral debido a la pérdida neural. Del lado izquierdo, la imagen de un cerebro normal y del lado derecho, la imagen de un cerebro de un sujeto con Alzheimer avanzado. Los recuadros marcan las diferencias en la zona de memoria y de lenguaje. La enfermedad de Alzheimer produce múltiples alteraciones. Una de las primeras alteraciones se produce en la memoria. Se pierde la capacidad de aprender algo nuevo y se olvida lo ya aprendido. El sujeto empieza olvidando las llaves, la billetera, luego los hechos pasados se borran gradualmente y termina por olvidar su historia personal o familiar. Con la pérdida de la memoria episodica, se produce una desorientación espacial. También hay alteraciones en el lenguaje o afasias, tanto en su comprensión como en su emisión. Hay una pérdida de vocabulario, el discurso se vuelve superficial y vacío. Pierde capacidad expresiva, falta de iniciativa y lentitud para responder. En las últimas fases, el lenguaje se limita a sonidos guturales o inespecíficos. A praxias, hay alteraciones en la habilidad motora de un acto. A etnosias, incapacidad para reconocer objetos. Hay alteraciones alimenticias. En las funciones ejecutivas, hay un deterioro de pensamiento abstracto. Incapacidad para planificar, secuenciar y mantener la tensión, entre otras cosas. Hay alteraciones en el sueño, vagabundeando de noche y durmiendo siestas durante el día. Alteraciones en el líbido, alteraciones en la conducta, en el ánimo y alteraciones pisoespaciales. La enfermedad de Alzheimer se da en etapas y su sintomatología va cambiando de acuerdo a estas. En una etapa inicial, las personas notan una disminución de la tensión, tienen olvidos y se pueden sentir tristes o apáticas. En una segunda etapa, la persona comienza a sentirse desorientada y confundida. Encuentra dificultades en el lenguaje y la memoria comienza notablemente a fallar. En la etapa tardía, los síntomas incluyen agnosia, apraxia, deterioro de las actividades diarias, entre otros síntomas. En la última etapa, la persona permanece en cama, en posición fetal, prácticamente sin comunicación con el medio. Cada 10 personas mayores a 65 años, una tendrá Alzheimer y su prevalencia se duplica cada 5 años. La segunda demencia más común es la demencia vascular. La interrupción de la sangre al cerebro por un coágulo puede provocar un infarto cerebral. El infarto puede provocar daño significativo en el área del cerebro que fue privada del suministro sanguíneo. A veces, un solo infarto cerebral puede causar síntomas de demencia. Otras veces se trata de multimicroinfartos que llevan a la degeneración del tejido celular, causando así alteraciones varias. Las demencias producidas tanto por la enfermedad de Alzheimer como las demencias vasculares comparten su curso deteriorante e irreversible, aunque ambas progresan de distinta manera. La enfermedad de Alzheimer lo hace gradualmente, mientras que la demencia vascular lo hace de manera escalonada por etapas. Las demencias causadas por estas dos enfermedades, juntas o aisladamente, representan casi el 90% totales de las demencias. Entonces, repasando. La demencia es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales. Esta no es una consecuencia natural del envejecimiento.